Nos encontramos acá en la parroquia Salango, ha sido el desfile que se ha desarrollado por los 22 años de parroquialización. Tenemos la presencia, se va a presentar, ayúdenos por favor. Se ha cumplido con el desfile, ahora vamos con la sesión solemne. ¿Cuál es el saludo que usted presenta a esta linda tierra al cumplir sus 22 años de parroquialización? Bueno, buenos días a cada uno de la ciudadanía. Bueno, ahorita que estamos de fiestas de parroquialización en nuestros 22 años, se le invita a toda la ciudadanía en general que disfruten esta noche con la orquesta que lo da la empresa Pesquera Polar. Y espero que sea al agrado de cada uno de nosotros. Y en esta sesión solemne vamos también a nombrar todas las obras que hemos hecho en sí en nuestra parroquia. Sin duda habrá la satisfacción del trabajo cumplido, pero ¿qué se viene en lo que resta del mandato de Celia? Bueno, lo falta en este año por cumplir todavía muchas obras más, sobre todo que vamos a hacer obras en las cabañas, un parque también en Ayampe y también en la comuna Las Tunas, una cancha de índor y la remodelación también del parque de Las Tunas. Muchas gracias señora presidenta. Vamos a conversar también aquí con la reina, la reina de Salango. El nombre de la reina es... Silvana. Silvana. Verduga. Verduga. El orgullo de ser representante de la parroquia de Salango en estos 22 años. Bueno, sí, es un orgullo porque ver cómo la parroquia va elevándose poco a poco, va a ser sobresaliendo. Mucho... ¿Qué mensaje le damos a la juventud a esta linda tierra? Hay que trabajar mucho, pero sin duda usted se va a enfocar, entiendo, en lo social. Como reina de la parroquia. Sí, bueno, pues a los adolescentes de ahora que vayamos poco a poco progresando y trabajando duro así en nuestra parroquia, ya que así podremos lograr una mejor parroquia. Con la colaboración de todos. Sí, con la colaboración de todos. Con el trabajo de todos. Señora, señores y hermosa reina de aquí en la parroquia de Salango, ¿qué invitación le hacemos? Ya que Salango también está por despuntar en la parte turística. ¿Qué invitación le haces a la ciudadanía en general, señorita Reina? Bueno, pues están cordialmente invitados todos porque ya que estamos en... Sí, es decir que todo lo que es los turismos, todo eso, están todos invitados a nuestra parroquia. Muchas gracias. Éxito, adelante, ¿no? Muchas gracias. Vamos de inmediato a conversar acá con el concejal. Si me acompaña, don. Conversamos aquí con el concejal Javier Guales, los concejales que están acá. Don Javier, usted como concejal de acá a Salango, ¿qué mensaje le damos a la ciudadanía en este aniversario número 22? Bueno, que sigamos trabajando unidos, poniendo cada uno nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para que Salango siga en la senda del desarrollo y del progreso, hermano. Eso es lo que le puedo decir, que sigamos trabajando juntos. Se ha trabajado, pero siempre faltará algo por hacer. Claro que sí, indudablemente. Uno no puede estar haciendo todo. Una administración no puede terminar con todas las necesidades de la población, que no solamente Salango, es Atayampe. Por lo general, cada año que pasa siempre van a seguir habiendo más necesidades que atender y eso nunca va a terminar. Por ejemplo, el asunto del alcantarillado, una gran obra para Salango, pero hay cosas que corregir en su momento. Normal. Salango tiene la suerte justamente de que esta administración haya contratado y haber hecho el alcantarillado sanitario de acá. y esa es una obra, la obra de mayor importancia de toda población, de toda parroquia, de toda ciudad para emprender el desarrollo. De que hay cosas que arreglar normal, como toda cosa, o sea, nada es perfecto y toda obra es perfectible. Entonces, siempre hay que ir tratando de solucionar aquellos que no es gran cosa. Un alcantarillado que está al 100% operativo. Muchas gracias, concejal. Palabras finales al cantón Puerto López. Nos debe motivar este aniversario más y reconocer el trabajo, la visión de los precursores de la parroquia. Sí, se ha invisibilizado, qué lástima de ellos, justamente a nuestros abuelos, a nuestros viceabuelos, que fueron los que realmente nos legaron a este hermoso territorio donde ahora nosotros vivimos. Esperemos que en algún rato se valore el esfuerzo, el granito de arecna que ellos dejaron acá para que nosotros disfrutemos de este paraíso. Que no se lo olvide, hay que rescatarlo, hay que nombrarlo. Y hay que dejar justamente un buen precedente porque de aquí, a unas cuantas generaciones también que ya no estemos, no es dable que también se olvide de quienes estamos dejando y aportando con el desarrollo de la parroquia. Muchas gracias, concejal. Con esto, compañeros, pasamos a estudio. Sigan informados de lo que ocurre en nuestro cantón. Salango está de fiesta. Nuestro saludo y nuestro reconocimiento a esta bella parroquia ubicado en el sur de Manaví, Salango, en su aniversario número 22.